Al continuar nuestro recorrido por Azogues, ascendemos la Colina del Calvario, en la que la comunidad franciscana venera a la Virgen de la Nube. Tal es el fervor que la capital provincial lleva el nombre de San Francisco de Peleucí. La fe data del año de 1699 por el milagro de la aparición de la Virgen en el cielo de Guápulo. Digamos en cuanto al turismo, no solamente en nuestra amada provincia de Cañar, sino en el Ecuador entero. El Cañar tiene que ser justamente un centro turístico. Y hablando aquí en la parte del auto, el Cañar tiene lugares muy interesantes, como Incapirca, tenemos el Cogitambo, y en el aspecto de fe y fe turística, podemos ir también al Cine Santario de San Francisco de Peleucí de Azogues. ¿Qué aditamentos componen, de qué aditamentos está constituido el santuario? En el santuario tenemos en primer lugar la iglesia, que ustedes ya han visto. En la iglesia tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Nube. En la parte de la sacristía tenemos también todos los exvotos, los mantos que los fieles de aquí del Ecuador y del tranquero donan a la Virgen Santísima, por una parte. Por otra, tenemos también este centro de museo, en donde tenemos diversas culturas de aquí de la provincia de Cañar, más también de la Chimborazo, en fin. Resultan conmovedoras las historias vinculadas a la migración, puesto que en el Austro, y de manera particular en la provincia del Cañar, todas las familias poseen por lo menos un miembro en el exterior, aspecto que se encuentra plasmado en el manto gigante, con el que visten a la Virgen para pasearla en las procesiones. Yo no sé si ustedes ven en este un brocado, notan, y así nosotros tenemos de hecho pedazos de nuestros corazones cuando nuestros esposos se van a los Estados Unidos. Luego, al pasar del tiempo, ellos empiezan a cambiar, cambian, y el dolor más inmenso lleva la esposa a los hijos. Y ustedes, como señores periodistas, saben que los hijos tienen un espacio tan adolorido. Este manto, si usted le nota, este manto es el dolor absoluto que hay en la migración de los Estados Unidos, en España, o en cualquier país que nosotros nos vamos a migrar. Este manto duramos cuatro meses y medio. A un costo, no estoy bien, pero en dos mil quinientos dólares le costó este manto a una devota que donó este manto. Las catequistas del convento de San Francisco nos deleitaron con la tradicional danza de los cañaris, y como aperitivo pudimos disfrutar del drake, una bebida típica del sector. Drake le da el nombre porque aquí vino a haber un español que era de apellido, era drake. A él le gustaba beber así esta agüita de color poniendo un poquito de alcohol, ¿no? Digamos, aquí es el chumir. Entonces, viene a dar un sabor. La hierba se llama atanco. Y luego ponen azúcar y ponen un poquito de chumir, sale un sabor agradable. Esto le gustaba tomar siempre a este señor que se llamaba drake. Y de ahí vienen que todos ahora quieren tomar esto, mandan a hacer esto y se beben, ¿no? Un drakecito. Un origen español. Español fue, español fue. Y se quedó con el apellido de él. Gracias, a él lleva el nombre de drake. Drakecito, dice. Entonces, que usted vaya, dice, venga a tomar un drakecito. Claro, todo el mundo le invita. Es bonito, pero si toma mucho, claro. Hace daño. Hace daño, ¿no? ¿La tonalidad roja, por qué razón? Pues es una hierba, una hierba que se le pone, que se llama ataco. La hierba es de esa... La hierba da el color y da el sabor también. Muy bien. Salud. Salud. Azougue se encuentra situada al sur de la provincia de Enazuay, a 2.518 metros, cosa de un clima muy agradable de 12 a 15 grados centígrados. ¡Gracias!